El presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, afirma que no puede obligar a Ernostrum a que mantenga las rutas con Almería y Granada. Destaca que es uno de los afectados por esta decisión que le fastidia a nivel personal. Pero añade que la realidad es que solo se llenan un 30% y no se pueden mantener así estas conexiones. Inbroda subraya que la realidad es así de cruda y que habría que sacar un contrato de publicidad para intentar obligar a la compañía a hacer estas rutas, aunque no cree que esto sea posible. Todo esto hace que sea difícil que nosotros podamos obligar a la compañía a Ernostrum a decir, usted ponga un avión para el Almería y Granada, manténgalo, aunque pierda dinero. A no ser que le diéramos dinero. Y nosotros no podemos pagar, como ustedes saben, directamente una compañía para que vuele. Habría que sacar contratos de publicidad, etcétera, etcétera, y buscar mucho dinero para esto. Y luego, la compañía, los aviones disponibles, resulta que se han llevado un concurso de la Administración del Estado para repatriar inmigrantes y ahora no tienen aviones. Es que además pasa esto, que es que han cogido uno de los aviones y lo han destinado a un buen concurso que se han llevado a nivel nacional, creo que son 12 millones de euros, creo recordar, y además tienen este problema. Que aunque nosotros le dijéramos ahora, si le voy a dar todo esto y usted mañana va a dar un avión, me van a decir que no, porque no tienen aviones, parece ser disponible según lo que tengo entendido. Por otro lado, el presidente de la ciudad comenta que ya se va a aprobar el anteproyecto de los presupuestos para el 2017. Su preocupación es que el gasto en menores extranjeros no acompañados es muy elevado. Espera concienciar al Estado de que es un problema nacional porque está relacionado con la inmigración. Y son 560 o 580 más o menos los que tenemos al día de hoy. Y andaremos ya por 10 millones de euros o más. El gobierno central nos da creo que un millón y pico de euros aproximadamente. Negociamos una subvención, un millón largo. Bueno, pues eso es un dinero muy importante. Sobre todo porque me gustaría que estuviese muy bien empleado y muy bien aprovechado. Muy bien aprovechado. Y muchas veces tengo la sensación de que no está muy bien aprovechado. También ha hablado Imbrodas sobre la reunión que mantendrá el martes con el ministro de Educación, con el que hablará sobre temas de deportes, el impulso de las excavaciones en la iglesia del pueblo, la construcción de un pabellón en el campus y las obras de un nuevo colegio. Pues vamos a intentar que en el 2017 empiecen a hacerse todos los trámites administrativos para que en el 2018 se pudiera empezar a hacer ya una concreción ya de ejecución, etcétera, etcétera, del nuevo colegio, de otro colegio más en Melilla. Además, Imbrodas anuncia la visita del ministro de Fomento. También anuncio que próximamente se puede producir la visita aquí del ministro de Fomento, con el cual ya estamos teniendo los contactos oportunos para fijar fecha de agenda. Imaginaros, ¿no? Ahí los temas tan importantes que ven del ministro de Fomento, pues viviendas sociales, ampliación del puerto, comunicaciones, etcétera.